Actualmente en el Instituto Superior de Seguridad Pública tenemos tres generaciones de cadetes en formación, la 19, 20 y 21, con un total de 98 participantes. Ellos se están formando para ser policías preventivos y tenemos a ellos una formación en tres áreas principales, el área jurídica, el área de técnicas y tácticas policiales y el área de desarrollo humano. Para nosotros es muy importante formar policías con calidez en el servicio para formarlos como policía comunitaria y que tengan un acercamiento con el ciudadano. Ellos estarán graduándose el día 15 de diciembre y un día después de su graduación estarán incorporados al operativo. Nuestra convocatoria permanece abierta todo el año. Nuestro interés es captar a todos estos jóvenes interesados en el servicio al ciudadano, en una vocación para dar la vida por el otro. Entonces, todo el año estamos recibiendo aspirantes que estén interesados en ser policías. Los interesados los invitamos a visitarnos en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública para que conozcan las instalaciones, para que nos permiten darles una atención personalizada y para que también conozcan todos los requisitos que deben de cubrir. Les digo rápidamente los requisitos. Tienen que ser jóvenes mexicanos por nacimiento. Estamos recibiendo hombres y mujeres con vocación de servicio entre 18 y 40 años de edad. Los varones que tengan su cartilla del servicio militar liberada, que no cuenten con antecedentes penales por un hecho doloso y que no tengan ya una resolución juzgada por el mismo delito y bueno, que no tengan también ingresos aquí en justicia municipal reiterados porque eso nos hace también no considerarlos como viables.